Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo sacar una captura de pantalla en Tucson Xperia Pro y para eso hay que pulsar al mismo tiempo en el botón de inicio, el botón de bajar el volumen y aquí tenemos la captura cuando pulsamos en ella entramos en sus ajustes y podemos cambiar, recortar, podemos recortarla, podemos ajustarla, podemos poner filtros, anotación con bolígrafo, con subrayador, todo eso y luego pulsamos en guardar copia y ya la captura está en nuestra galería y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal ¡Gracias!